En Esmeraldas, un jefe de tesorería de Selec gana 64 mil dólares y así como él, más de mil servidores públicos se ganan más que el presidente. Es decir, un valor sobre los 5 mil dólares. ¿Qué va a pasar con estos sueldos dorados? ¿Los repartirán? Quédate conmigo y entérate. No es la primera vez que se evidencian estos sueldos dorados. En el año 2020 se expuso que más de 300 funcionarios y autoridades ganaban más que el presidente de la República. Esto a pesar que desde el año 2018 existió un decreto presidencial que determinó el salario del señor presidente y que ningún funcionario público podía ganar más. Si esta información es pública, los servidores desconocen el decreto o solo no quieren obedecer la norma. En este 2024 el Ministerio de Trabajo firmó un nuevo acuerdo ministerial que le dice stop a los sueldos dorados y que deberá cumplirse este fin de mes. Este sería el segundo acuerdo en menos de 6 años que pretende ahorrar 200 millones de dólares anuales. ¿Crees que se logre? Te leemos en los comentarios.